Muy buenas, soy J.Fungent y hoy os quiero enseñar la solución oficial al problema de las notificaciones en el Pocophone F1. Una de las grandes críticas o para muchos problema en el Pocophone F1 es el hecho de que no nos aparezca en la parte superior los iconos de notificación. Al igual que en un principio tampoco nos aparecía el porcentaje de la batería. Pero gracias a la beta de MIUI 10, justamente en su última versión, que fue lanzada justamente ayer, tenemos solventado el problema de los iconos de notificación. Sí que es verdad que no están siempre presentes, pero si bloqueamos el teléfono y desbloqueamos, siempre nos van a aparecer unos segundos los iconos de notificación. No se quedan fijos, pero ya os digo, aunque se bloquee y se vuelva a desbloquear, siempre quedarán ahí hasta que leamos las notificaciones. Como he dicho, no es necesario usar programas de terceros, ya viene implementado en el firmware. Lo único que deberemos de tener instalada la beta de MIUI 10. Que como ya os dije, no hay ningún problema, funciona de lujo y cada semana tenemos nuevas actualizaciones con nuevas mejoras. Como en este caso, en la versión 8.10.18, que fue la de ayer mismo, ya tenemos la solución de las notificaciones. Una vez instalada esta versión, simplemente desde los ajustes nos vamos hasta donde dice notificaciones y barra de estado. Y ahí tenemos que activar esta nueva opción que antes no teníamos disponible, que es mostrar iconos de las notificaciones entrantes. Y por supuesto, la opción del porcentaje la tenemos aquí, pero esto ya venía desde las primeras betas de MIUI 10. Y así podemos tener nuestra barra de notificaciones totalmente completa. Tanto el porcentaje de batería, como los iconos de notificación. Lo que eso sí, por el momento no quedan fijos en pantalla. Simplemente los podemos ver cada vez que desbloqueamos el terminal. O en el momento justo que nos entra la notificación. Y de esta sencilla forma tenemos solucionado el problema tan criticado de las notificaciones del Pocophone. Aunque yo, después de más de un mes de usarlo, la verdad que he echado poco de menos esa función, ya que siempre uso mi Amazfit para las notificaciones. Por lo tanto, tampoco perdía ninguna notificación. Pero sí que hay que reconocer que es cómodo tenerlo ahí a la vista. Y nada más.